y méndez que ahorita estaba asustado y mendi con cuyo yo lo sentí yo lo sentí que no pero no 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 señores oye oye te estamos te estamos adiestrando te estamos enseñando pero tú tienes que enseñando que no porque tiene miedo a los señores lo que pasa es que debemos de ser un poco un poco real un poco verdad los invitados porque de mi línea como un poco cordial fíjate como hace un poco cordial con los entrevistados o sea yo no fui cordial como yo sí sí ajá pero que es un ejemplo este programa a mí me gusta más el programa más a fuego más aguerrido entonces como este la línea de programa un programa como un poco like a fuego no todo hoy hoy en sí y qué es esto hay que tú estás la hay ok ya veo no porque aquí es sin compromiso sin corta pisa bueno aquí somos la línea de marino zapatos no tenemos miedo tú tienes miedo y roberto acá se ha cagado por ejemplo genes y en el caso personal medirla siempre de peledeíta dice que soy de la línea miedo pero lo cierto es que debemos de aclarar que nosotros no tenemos ningún compromiso político con nadie nuestro compromiso es con la comunicación y por eso hacemos lo que hacemos porque te ríos ah 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 mareo mareo y es lo que tú quieres te voy a dar cinco minutos de fama que lo que tú quieres como cinco minutos de fama pero qué pasó roberto fama pero yo es cinco minutos de fama famoso el programa más explosivo no no fíjese señores a tu lo que van avanzando en los días hay otro programa que esté dando más rating que este no 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 sin lugar a dudas los números lo dice ya los números están ahí y el toque se ha convertido en el real bastión de la televisión nordestana y del país fíjese señor hablando los días el programa el asunto de la alcaldía en san francisco macorís se va poniendo cada vez más tenso aparentemente como así claro más cerrado y cuál es el candidato alcalde de la provincia de san francisco bueno en el caso del prm porque no entiendo por qué tú nada más de san francisco porque en la capital hoy en santiago también martínez en la capital está david collado pero 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 con perdón que nadie le ganaba el santiago no hay más candidatos porque no me le dan un micrófono a génesis que luego de esa llamada que recibió no me dio media palabra y si lo callaron le callaron la boca una llamada dime qué es lo que tú quieres tú quieres hablar de la alcaldía de san francisco macorís exactamente ahí está mi ley no llega nada mi ley no llega nada tú crees entonces tú crees que juan jose perdió no perdió pero dios no 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 pero tú crees perdón siéntate aquí es decir que tú estás como como que esto es esto no 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 es que vosotros escúchame déjame yo corregirte algo a ti y a muchos que privan en teórico no 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 yo dije aquí yo dije aquí y los retengo lo que he dicho que debería de haber una mujer no solamente en la alcaldía de san francisco macorís yo pudiera colocar en el país una mujer en toda la alcaldía lo hiciera porque está demostrado por estudios científicos que la mujer es más seria administrativamente hablando la mujer es más recta más purga y menos corrupta que lo no es tan buena para tomar las decisiones no no ese es mi criterio porque yo digo que mi ledis debe ser alcaldesa por el simple hecho oye por el simple hecho de la condición de ser mujer además en el caso mi ledis ha demostrado ya porque mujeres no no yo no yo pregunté yo te pregunto candidato quién baja pero quién en el santiago candidato pero quién pero dilo tú yo no sé pues entonces como tú no sabes eso quiere decir que a verle que va a ganar pero que nada más quiere hablar de san francisco macorís no pero señores pero que san francisco macorís eso es lo que domina porque la alcaldía donde con perdón con perdón con perdón hablo específicamente de san francisco macorís porque san francisco macorís se está dando el siguiente fenómeno estamos viendo por el fenómeno le disnuñe que anda en la calle activa 24 7 y pero no menos por ejemplo un emmanuel trinidad que ojo con esto muy menospreciado por mucho que se ríen cuando lo mencionó no pero emmanuel ha hecho un trabajazo pero espérate el problema de emmanuel mi hermano emmanuel el problema de emmanuel en el perfil de alcalde cuánto periodo ha aspirado manuel señores para el cargo ojalá no sólo la encuesta entonces ojalá san francisco con la preparación que tiene manuel trinidad pero hay una visión que ojo no es que juan josé rosario no se ve no se ve lamentablemente no sé cuál es la estrategia que ha utilizado tú tienes el respaldo de lo que tú estás diciendo pero claro una pregunta una pregunta señores quien ha visto a los últimos muchachos por favor está apagado totalmente veloz cójeme una pausa con la cámara para que los muchachos se puedan integrar aquí juan josé rosario está que no realmente apagado no se siente el trabajo en las calles atención a toda la línea leonelista no se sienten los leonelistas en las calles están prácticamente a cuartelados o sea lo que dijo bullo es cierto le secan la correa oye que no se ven atención aquí no es que según ari mendi según ari mendi josé según ari mendi no lo digo yo ari mendi josé tacidic vamos a ver la línea 809 725 0505 vamos a hacer la encuesta de alcalde para san francisco y alex díaz alex y paulino bueno alex díaz todavía todavía no está definido nada en el prm recuerden que están reservadas todas esas señores eso es lo que es el partido se la reserva para los candidatos que yo entiendan que no para que no esté o me tocaba hoy me tocaba en este caso no se sabe tenemos una llamada vamos a la primera llamada alcaldía de la ciudad de san francisco más corigüeras en manuel juan josé aquí no van a actuar condicionada y aquí en el 2 pero mira porque baja y chile me dime está un me tocaba está el chile amado te compañeros de ustedes trabajo chino 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 el profesor chino el profesor yo considero que sería el ingeniero de la rosa este señor tiene ok ya me gustó esta llamada una persona joven y me dice usted si quiere nadie le gana quien si quiere pero no vuelve pero acuérdense llamada vamos a ver para san francisco más coris aló tu voto para quien es para alcaldesa o alcalde de san francisco más coris trinidad trinidad si yo una trinidad una que estos sondeos están grabados y el lunes aquí se se va a saber quién es el lunes a la presencia alcaldes para san francisco más coris buenas miled internet no y no hay nadie 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 ni nadie 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 ve lo que le digo que a un parejo no es como ustedes quieren oye pero soy le dio una yo recició una mano el trinidad ha hecho un trabajo tu estás excelente está nombrado por el norte de la ciudad o sea no he tenido el privilegio de pertenecer nunca. Llamadita, vamos a ver. ¿Para quién? ¿Para quién la llamada? ¿Para alcalde, alcaldesa de San Francisco de Macorís? Para Inmanuele Tejeda. Siento, 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 ey. Fue preparada. Ya viene, ya viene cagado de veneno. Yo había mandado un mensaje. Este programa se respeta mucho. Llamadita, buenas. Alcaldesa, alcalde de San Francisco de Macorís. Buenas. Buenas. Buenas, dígame. ¿Para quién? Juan José Rosario. Juan José. Señores, esto es abierto. Yo le mandé a un candidato y yo activa y una vez se ativó. 25 llamadas, ahí me paro, para que no estén pidiendo llamaditas después. ¿Cuánto van? Llamaditas, vamos a ver. Para alcalde, alcaldesa de San Francisco de Macorís. Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Ah, no. Espera, un momento. ¿Quién está anotando eso? Ya me tengo que ir. Ah, ok. Vamos a dejarlo. O sea, ok, me está anotando ya. Alcaldesa o alcalde de San Francisco de Macorís. Después, ¿dónde tú vas? No, acá está aquí la música. Lo llamaron. Lo llamaron. Aquí, ese es un hombre. Lo llamaron. Llamadita, buenas. Ya me llamaron. ¿Para quién es tu voto? Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. ¿Por qué te ríes, Roberto? Pero ¿por qué la risa? Siento que tú me estás dañando el programa. Pero ¿por qué la risa, señores? Dile que reparta. Somos transparentes. Por favor, que reparta. Vamos aquí, vamos aquí, vamos. ¿Eh? Reparta. Dame en WhatsApp. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Con su órbano. Eso tiene nada que ver, porque la conversación se borra. La conversación se borra. No me venga con esa. La conversación se borra. ¿Para quién? Por el bacho. ¿Para quién tu voto? Miledio. 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 Señores, por favor. 809-725-0505. Mira. Ten Juan José, por favor. No vamos a confirmar lo que dijo él. Es un hombre excelente. Dame llamadita. Vamos a ver. Buenas. Manuel Trinidad. Manuel Trinidad. Bueno, esas son la gente del Pueblo Nuevo que se activaron. No, yo sé. Se activaron la gente del Pueblo Nuevo. Génesis, él hasta sabe de dónde es. No, no. No me haga eso. Miren, señores. Lo que me lleva a hacer este análisis es que el compañero Manuel Trinidad, como se le conoce, ha venido realizando un trabajo desde hace tiempo. Eso no es de Dios. No, dale. Llamadita, buenas. Sí, buenas. ¿Para quién tu voto? ¿Para quién? En Manuel Trinidad. En Manuel Trinidad. Oye, no me haga eso. Voy a temer la encuesta porque ya la empezamos. Atención producción. No me haga eso. Atención producción. Sí, 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 sí. 809-725-0505. ¿Para cuál es su voto? Le va a pasar a los otros días vaina y esto es democrático. Aquí no colamos llamada. Manuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Otro voto para Manuel Trinidad. Bueno. Bueno, ¿no? Roberto está muerto de la risa. Tengo que reírme. A mí. Llamadita. Tenemos llamadita. ¿Para quién es tu voto? Emanuel Trinidad, Miledy. ¿Cuáles son los otros candidatos? No, todos candidatos. Porque el candidato alcalde, Siquió. Siquió. ¿Para quién es su voto? Sí, buenas. ¿Quién? Mi voto es para Miledy Núñez. Miledy. Buenas. ¿Para qué es para el mejor? Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Sí. Vamos inmediatamente. ¿Cómo va la votación? Dame parciales. Dame parciales. Parciales, dame. Imelka, dame parciales. Dame parciales, Imelka. Se fue Imelka. Dame parciales. Cuatro. No, espérate. Emanuel ocho. Sigue. No, no, no. Cuatro. Miledy cuatro. Siquió, NG de la Rosa uno. Ya. Juan José Rosario uno. Ocho cero nueve siete veinticinco cero cinco cero cinco. Candidato para alcalde por la ciudad de San Francisco de Macorís. Buenas. Buenas. Sí. Marino Ureña uno. ¿Quién? Marino Ureña. Movimiento Unidos por San Francisco. Ah, para ahí. Un voto. Bien. Ah, no te me imagino. Sí, Morillo Ureña. Un voto. Anótalo. Está empate con Juan José. Claro. Sí. Y consiguió. Ocho cero nueve siete veinticinco cero 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 cico. ¿Cuántas llamadas van? Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Tu voto para quién? Miledy Núñez. Miledy Núñez. Seguimos. ¿Cuántos votos van? Son veinticinco. Ahí no paramos, ¿eh? Veinticinco no paramos, ¿eh? Ocho cero nueve siete veinticinco cero 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 cico. Tengo llamaditas. Buenas. Juan José Rosario. Juan José Rosario. Se activó, se no vi, se activó, se no vi en vivo. ¿Y por qué que tú sabes como que es fulano? No, porque fíjate, por ejemplo, la Miledy Núñez, oriunda de Porquero, ahí es donde tiene su mayor núcleo la persona, aunque conocida en la provincia completa, pero es donde más se identifica, por ejemplo. Espera, démosle llamaditas. Buenas. Miledy Núñez. Miledy Núñez. Miledy Núñez. Se activaron la gente de Miledy. Soy yo que lo estoy llamando. No, no, yo no sé. ¿Lo activé yo? No, no. ¿Lo activé yo? No, no, porque pasa que este programa... No, porque acúsenme ahí. Lo que pasa que aquí no vale que llamen a fulano. ¿Por qué? Porque es tu programa que se ve a nivel nacional y aquí llama cualquiera. Y aquí no ofertamos llamadas. ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Tu voto? Para Emanuel Trinidad, por honesto. Emanuel Trinidad, por honesto. Bien. Seguimos. ¿Cuántas llamadas van? Son 25. No quiero más de 25 llamadas, ¿eh? ¿Cuántas van? Meca, tú tienes que hablar un poquito más, pero yo entiendo. 19 llamadas van. 19 llamadas. Quedan seis llamadas. Seis llamadas. 809-725-0505. ¿Cuál es su candidato para alcalde en la demarcación de San Francisco de Macorís? Opine, llame. Y nos gustaría también que alguien, por favor... Espera, ¿quién? Juan José. Juan José, llamada para Juan José. Mira, Isra, como goza cuando menciona a Juan José. Dando brinco. Hay que respetar. Oye. Dando brinco. ¿Con quién? Hey, Isra, yo es de Emile, de cuidado. Esa es su clienta, ¿eh? Isra, yo es de Emile, de cuidado, ¿eh? 8-0-9-725-0505. Buenas. Buenas. ¿Para quién es tu voto? Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. ¿Cuánto, cuánto? Quedan cuatro. Cuatro. Cuatro votos quedan. Cuatro votos para cerrar la encuesta. 8-0-9-725-0505. Perdón, encuesta no. Sondeo. Sondeo. Buenas. Sí, buenas, buenas. ¿Tu voto? Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Quedan dos llamadas, dos llamadas para cerrar la votación de este sondeo. Buenas. Buenas, Juan José Rosario. Juan José Rosario. ¿Nos quedan cuántas llamadas? Una llamada. Una llamada. Última llamada. Vamos a ver para quién es la última llamada en este sondeo para alcaldía, alcaldesa de San Francisco de Macorís. Buenas. Buenas. Sí, ¿para quién? Por Manuel Trinidad. Ok. Dame parciales las votaciones. En lo que llegan los parciales de las votaciones, me gustaría. Emanuel Trinidad 12. Ajá. Miled. Miled. ¿Cómo cuatro? Mimeca. No, no. En lo que terminas de contar, por favor. Cuéntame. Porque Miled. Del equipo de Juan José Rosario que se identifique y nos diga qué realmente está pasando porque hemos tratado de investigar a ver cuáles son las actividades que están haciendo y no se sabe nada. Lo de la fracción de Leonel. Exacto. Atención, Atención, Atención a César Fernández, jefe de comunicaciones, que llamen César Fernández. Exacto. ¿Quién es el otro de aquí? Puede ser Andrea Costa. Andrea Costa. Cualquiera, cualquiera. Lupe Núñez. Que se identifique y nos explique qué es lo que está pasando. Eso da dos lecturas. ¿Cuál? O están totalmente ganados. O están. O están totalmente derrotados. Pero tiene que decir una de dos. El contrario, ya lo tenemos. Y me dice, cuenta bien, no quiero problemas porque es un programa. No, no. Empiézame por que tenga más llamadas. ¿Quién es? ¿Cuántas? 12, Manuel Trinidad. Sigue. Mireia y Núñez, 5. Sigue. Juan José, 4. Sigue. Morillo, 1. Y Siquio, 1. Así que dan el sondeo, señores. Para mí, yo dije, ¿quién yo entiendo por su condición de mujer y porque queremos que esa alcaldía se organice, se termine de organizar? ¿Usted entiende que no está organizada la alcaldía? No, no. Tú no me estás escuchando. Alex Díaz nos ha hecho un mal trabajo. Empezó a organizarla y queremos esa continuidad. Entonces, ¿le gustaría que Alex se quede? No, no, no. Estoy hablando porque tú no puedes. Yo no estoy con la reelección. Yo estoy con los cambios. A mí me gustan los cambios. Mira este programa. Está cambiado. Y un palo. Entonces, yo digo y abogo porque le demos una oportunidad a mi lady porque es mujer. A mí yo no me hablo de partido. Por mí puede ser de partido de que tú quieras. Pero lo digo por las condiciones que tiene y porque es mujer. Ahora, la persona que llega a esa alcaldía debe darle continuidad a las cosas buenas que ha hecho Alex Díaz. Las cosas malas que la quita y la cambia. Pero Alex tiene sus luces y sus sombras. Te decía ahorita del PRM, por ejemplo, que han reservado ese espacio de la alcaldía hasta el momento. ¿Pero a quién se lo han reservado? Ellos sabrán en su momento. Porque el PRM se dio sin que yo. Imagino que a quien le favorezcan los números, ese será el beneficiado con eso. Sí, quiero que sea alcalde. Porque, ojo con esto, señores. Ahí anda una persona que tiene muy buena aceptación. En este caso es el ingeniero Amado Ten, quien con solo... Pero no marcó aquí voto. Bueno, aquí no en el sondeo. Pero realmente en una encuesta que se hizo, salió muy bien parado y fue muy bien valorado por la ciudadanía de San Francisco de Macorís. Se desconoce por qué no arrancó. Lo que pasa es que Amado Ten es un político de la vieja guardia y no ha conectado con la juventud, que hay que saber eso. Pero sí tiene su arraigo en las bases del PRM o del PRD, del mismo PRD. Porque Amado es un producto del PRD. Pero fíjate en este caso, por ejemplo, que el Siquio ONG, por ejemplo, a pesar de estar totalmente desvinculado de eso, no ha mostrado ningún interés en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Sin embargo, mucha gente lo menciona. Ojo con eso. Vamos a la pausa. Gracias, Arizmendi, ya me he aprendido tu nombre. Yo lo único que les pido a los talentos que se fabrican aquí, que den los créditos, por lo menos. Vamos a la pausa, señor director.